Voy a presentar un programa realizado con el entorno de programación PDGEN en el que he realizado un mezclador para vídeo utilizando el API de nuestra tarjeta gráfica OpenGL. En el patch vamos a ver por un lado el objeto genwin que nos va a permitir crear la ventana de render en la que vamos a poder visualizar esos vídeos que van a mezclar, van a mezclarse por blending, por alfa. Veremos la mezcla entre uno y otro dependiendo de si ese alfa es, si esa opacidad o si esa transparencia de cada uno de los vídeos que vamos a utilizar es mayor o menor. Voy a entrar en la parte del subpatch que nos va a mostrar, el subpatch en concreto PDGL blending, en el que vamos a analizar un poco el programa que hemos realizado para realizar esa mezcla por transparencia de dos vídeos. En principio lo que hemos realizado son dos cadenas gen independientes, de manera que podemos aplicar también de manera independiente toda una serie de efectos 3D a cada uno de los objetos que se va a renderizar por cada una de las cadenas. Lo que estamos renderizando son rectángulos sobre los que vamos a mapear unos vídeos. Los vídeos que hemos preparado para mapear sobre estos rectángulos serían de un formato multimedia, tanto en tamaño como en compresión. Estamos trabajando con unos tamaños de 320 por 240 y con compresión mp4. El tipo de activación que vamos a seguir, lo primero lo queremos a través del objeto openpanel será cargar cada uno de esos vídeos que vamos a mezclar, tanto en una cadena como en la otra. El objeto al que le mandamos el mensaje openpanel es el objeto piecefill que nos va a permitir trabajar con los píxeles provenientes de un archivo de vídeo que tenemos archivado en nuestro disco duro, y después lo que hacemos es enviar toda una serie de mensajes de uno a lo que sería la automatización mediante el mensaje auto variable. Le enviamos el uno diciéndole a ese objeto piecefill que ponga, o sea, que nos muestre ese archivo de vídeo automáticamente en función, nos lo muestra en función de loop, y después lo que haremos también es activar mediante un uno esa cadena gem para que se renderice en particular. Seguidamente lo que haremos también será activar ese canal alfa de nuestra cadena mediante el envío de un uno al objeto alfa. Ahora lo que estamos haciendo es darle dimensión de 320 por 240 a la ventana y crearla mediante el mensaje create y enviándole un uno para que se ponga a renderizar. Ahora ya vemos a la salida, aquí en este lado, la ventana gem renderizando los vídeos, los cuales van a ser mezclados mediante blending, mediante transparencia uno con otro. Ahora lo que estamos moviendo es un H slider, un deslizador horizontal, que nos va a permitir ir seleccionando numéricamente los valores de transparencia entre un vídeo y otro, de manera que, como vemos ahora, situados en el lado más extremo, en uno de los lados más extremos, veremos cada uno de los vídeos en su opacidad total, y según vamos situando ese slider en la zona central, iremos viendo la mezcla de esas imágenes, de esos píxeles de cada uno de los vídeos, en diferentes transparencias. Lo que hemos hecho también dentro del subpatch xfade, esto es una serie de operaciones, de manera que hemos adaptado los rangos necesarios para darle los valores que necesita a nuestro canal alfa, que van entre cero y uno. Con esto doy por finalizada la explicación.